Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Si ustedes no me conocen, pues yo me llamo Leo Sandoval, así que bienvenidos. Pues hoy vamos a hablar de algo que ya hace tiempo quería yo platicar con ustedes, pero pues no había tenido la oportunidad de hablar de esta enfermedad que yo tengo, que es una enfermedad pues muy, muy grave. No se crean, no se crean, no tengo ninguna enfermedad. Yo tengo una condición, últimamente me han mandado muchísimos mensajes, especialmente los haters, diciéndome que qué pasa con mi cabello, que qué pasa con mi barba, que por qué tengo tantas canas, me dicen viejo canoso, que si estoy viejo, que cada tipo de comentarios que me llegan a mí por aquí, por YouTube, especialmente por las canas. Así que decidí hoy hablar sobre esta condición que se llama poliosis. Así que les voy a decir lo que es la poliosis, cuál es la causa, por qué nos aparece. Y hay muchísimas personas con esta condición, hasta niños, desde que yo tengo uso de razón, siempre he tenido pues parches de canas en mi barba, en mi cabello. Y siempre la gente cuando me ve me dice que si soy enfermo, que qué enfermedad tengo, que si me voy a morir, que si tengo estrés, que si tengo rabia. Me han dicho cada tipo de cosas. Así que dije, bueno pues, vamos a hablar sobre qué es lo que tengo en mi cabello, qué es lo que pasa, por qué tengo manchas blancas. Así que, lo que yo tengo, como les comentaba, se llama poliosis. Y les voy a decir lo que es la poliosis. La poliosis es un problema capilar cuyo principal síntoma es la aparición de parches de pelo blanco. No es lo más habitual, pero tampoco es muy raro ver a personas con una especie de manchas o parches blanquecinas o grisáceas, o sea, como grises, ¿no? Creo que dice grisáceas. ¿Grisesias? Grisáceas. En el pelo, el bigote, pestañas, cejas, barba y otros lugares. Pero, este, donde sí he notado bastante es especialmente en la barba. Aquí sí se pueden ver. Esta parte tenía yo un parche. Les voy a poner una foto por acá, por arribita. Tenía un parche grandísimo, pero de repente como que se me hace blanco y luego se me hace normal. Esto es bien raro, eh. Parezco una vaca lechera. Pero de repente me salen parches y luego se me quitan, luego me salen. Es algo súper raro y es bien padre porque es algo diferente. A mí me encanta. Ok. Vamos a ver. Dice, si bien no suele representar ningún riesgo para la salud, la mayoría de las personas afectadas por el problema odian esta condición. Yo no, a mí no me afecta en absoluto. A mí me encanta, me gusta ser diferente. Me encanta el look diferente que tengo. Así que, pues, para mí no es ningún problema. Y dice, poliosis en el cabello, pestañas y cejas. La poliosis puede afectar cualquier zona del cuerpo que tenga pelo. Pero, obstante, la zona más frecuente es el cabello. Que a mí, pues, yo creo que solamente por aquí es donde tengo más. Ahorita les voy a enseñar acá atrás de mi cabeza también, que también tengo unos mechones por ahí, para que vean. ¿Cuáles son las causas y el tratamiento para la poliosis? La poliosis no tiene tratamiento, eh. Porque no es ninguna enfermedad. El tratamiento de la poliosis genética aún no se ha descubierto. Aquí tengo mi espejito para verme bien. Pero me voy a voltear y les voy a enseñar acá atrás, también como atrás del cabello, eh. No están de pécoros. Ok. Y si se pueden ver, a ver, ¿dónde está el espejito? Ok. Ahí me veo, más o menos me veo acá. Si pueden ver, aquí tengo este parche blanco, miren, ¿están viendo? Aquí tengo acá más parches blancos. Este mechón también lo tengo, miren, ¿están viendo? Este mechón de canas acá. También tengo aquí muchas canas, vean. Me estoy viendo un poquito más por el espejo para que vean bien. Muchas veces cuando tengo, cuando tengo canas, parece que estoy pelón. Pero aquí tengo un remolino de canas, miren. Todo esto son canas, canas y canas y canas y canas. Y aquí también tengo mechones, pero yo quería enseñarles un poquito de mis cejas. Así que déjenme remuevo un poquito. Me voy a remover esta parte de la ceja. Bueno, las dos mejor, para que vean. Y voy a acercar mi cámara para que vean lo blanco que estoy aquí. ¿Ven esta parte de mi ceja, cómo está blanca? También aquí abajito del ojo también tengo esta parte blanca. A ver, déjenme ver por acá. Esto, todo esto es blanco, miren. Estos cabellitos que están viendo por acá son blancos. Así que batallo bastante para que se me miren bien. Batallo bastante para que se me coloricen. Déjenme remuevo un poquito más el bigote. Para que vean hasta dónde más tengo blanco, pérense. El bigote me lo pinto solamente con un brochecito. Porque, pues se mira medio raro, miren. Especialmente aquí están viendo. Me miro como si tuviera rabia. Así que me lo pinto con... Es como un gel, pero solamente cuando trabajo o cuando hago algo así. Pero de ahí en más, no me maquillo la barba. ¿Por qué? Porque así soy yo, ¿no? Pero hoy quería que ustedes vieran totalmente cómo es mi barba. Cómo es mi cabello blanco. Con la poliosis. Miren. Vean, me estoy viendo acá mi cámara. Así está mi barbita. Muchos de ustedes ya me habían visto así ya. No es algo que yo nunca escondo. Pero cuando hago videos, pues, sí me gusta verme un poquito, pues, más. No tan parchado como las vacas. Como pueden ver, pues, ya sin tanta luz y un poquito más cerca de la cámara, pueden ver bien cómo están mis cejas de color. Así que para la gente que está diciendo o que me dice que si tengo alguna enfermedad, que si estoy viejito, que cuántos años tengo, pues, no. Tengo eso desde que tengo uso de razón. Vean los parches también por acá. Pero, pues, sí, miren. Estos parches que tengo me encantan porque me hacen único, me hacen diferente. Y no estoy igual a toda la bola. Así que, pues, este es el video de hoy hablando de la poliosis, que es una condición, no es ninguna enfermedad. Espero que este sea un video educativo para que aprendan y sepan lo que otras personas tienen, que son condiciones. Si hay personas con manchas en la piel, o sea, no traten a las personas diferentes, solamente cómo nos vemos, porque yo también soy diferente y tengo estas cositas. Pero espero que les guste el video. Déjenme, por favor, aquí abajito en la cajita de comentarios, a sus comentarios. Si les gustó el video, qué opinan sobre la poliosis. Si tú la tienes, déjame también aquí abajito en la cajita de comentarios. Si tienes esta condición, si conoces a alguien que la tenga y le afecta. Espero que les guste el video. Los quiero mucho. Les mando besotes y abrazotes hasta donde quiera que estén. Los quiero. Bye.